Dua Lipa llegó para darle un nuevo sentido al término estrella pop, pues con su poderoso rango vocal, ritmos contagiosos y llamativo estilo conquisto público de todo el mundo, por lo que no es raro ver su nombre en los primeros lugares en las listas de popularidad, pero pocos saben detalles de su vida antes de ser famosa, como la forma en la que empezó a dar a conocer su música o los estudios que realizó. La cantante nació el 22 de agosto del 95 en el distrito de Westminster en la ciudad de Londres. Es hija de un matrimonio de refugiados Albano Kozovares, quienes estuvieron en la capital británica unos años debido a conflictos armados. Su padre estudió marketing mientras que su madre se especializó en turismo. El hecho de que el padre de Dua comenzara a trabajar en una productora de festivales provocó que la ahora famosa cantante comenzara a recibir clases de música desde que era una niña. Dua aprendió a tocar el violonchelo y a cantar, pero en la escuela la rechazaron del coro, le dijeron que su voz era demasiado baja y no podía alcanzar notas altas, así que continuó su formación musical en la Escuela de Teatro Sylvia Young en Londres. A los 11 años Dua se mudó con su familia a Pristina, la capital de Kosovo. Debido a que su padre recibió una oferta de trabajo y aunque se adaptó muy bien al lugar, regresó a Londres gracias a la hija de uno de los conocidos de sus padres que se iría a realizar sus estudios de posgrado. Mientras su amiga estudiaba un posgrado, Dua estudió en el Colegio Parlamangil. Posteriormente se le incorporó a la Escuela de Teatro Sylvia Young, a donde iba medio tiempo, pues le dedicaba el resto a diversas ocupaciones. De hecho, se sabe que fue camarera en un restaurante y anfitriona de un club nocturno. Además, ya comenzaba a modelar para algunos catálogos virtuales. El camino a la fama de Dua Lipa comenzó cuando subió videos de covers en YouTube, pero fue hasta el 2013 que recibió un contrato de Warner Music Group.